Fantástico, señor. Fantástico, señor. Una parálisis facial es mucho más expresiva que tú. ¡Dame un abrazo, hombre! ¡Pá! ¿Por qué querés que la Sofía se vaya? ¿Sabés lo que me costó estar así con ella, mamá? A ver, tranquilízate, por favor. ¿Ya? O sea, yo no puedo pasar por encima de su mamá, ¿entiendes? Pero sí podés pasar por encima mío, ¿cierto? Ay, Martín, por favor, no me pongas ahí de la mano a la película, porque no lo soy. No, no, eres buenísima. Todo lo haces vacán, mamá. No me volví así tampoco, ¿ya? ¿Cuánto rato más querés que se quede acá? Piensa un poquito. Ella tiene que arreglar los problemas con su mamá. Y no lo va a hacer nunca si se queda aquí. Tiene que irse a su casa. Pero deja de lavarte las manos, mamá. Tú nunca resolvís nada y al final todos los atados terminan por llegarme a mí. Es que mejor no va a ir ni a hablar. A ver, Boli, o sea, por favor. El tema de la Sofía es muy diferente a todo lo que estás insinuando tú. Yo no lo voy a dejar, puta. Pero nadie te está pidiendo que haga ella su corazón. ¿En serio? O sea... Deja que se quede aquí, que coma. Pero por favor, mañana se tiene que ir. ¿Ah? Yo no quiero darle media explicación a su mamá. No quiero tener nada que ver con ella, ¿me entiendes? No, no te entiendo. Es que cada día te entiendo menos. Clarita, prepárame una hamburguesa. Es que voy a comer mi pieza con la Sofía. Oye, bueno, ya. Entendimos que estás enojado. Lo entendimos. ¡Vuelve, Martín! ¿Y usted qué va a querer comer también, señora? Porque parece que aquí todos quieren comer en la carta. A ver, Clarita, por favor, primero bájame dos tonitos porque estoy al lado tuyo, ¿ya? Y después preguntarle a Pablo, que él decídame a lo mismo. ¡Don Pablo, ¿qué va a querer comer usted? ¡Pero anda a hablar con él! No grites, Clarita, por favor. ¡Ay, chao! ¡Qué humo mío! Todos gritos en esta casa, todos gritos ahora. ¡Ah, Miguel! ¡No te quedas! ¡Eso, ahí ya! ¡Listo! Perdón, 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 perdón. ¿Y usted qué está haciendo? Me estoy cambiando a tu pieza. ¿Qué? ¿Qué dijiste? Dime una cosa. ¿En qué idioma estoy hablando? ¡En chino! No, en español. Pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Porque resulta que las cosas en esta casa cambiaron. Tu mamá se fue a dormir con tu hermana y me dejó solo en la pieza, en esa tremenda cama. Y yo no quiero parecer torrido el náufrago. ¿Me entendiste? ¿Sí o no? ¿Ah? O sea que ustedes están cada día mejor, ¿ah? ¿Qué? ¿Tú sabías que nos están separando? No, no cachabas, pero... Papá, ¿me pueden explicar qué es que están tomando el parcito? Mira, estamos tomando las cosas en serio, con calma, pero en serio. Eso estamos tomando. ¿Y a ti no te importa que los viejos se separen? ¿Qué querés que haga? Mejor que se separen, se andan todo el día peleando, gritándose para un lado o para el otro. O sea, lo único que me importa es que a mí no me jodan. ¿Viste que soy egoísta? Todo el día pensando en ti. Oye, si venden la casa, ¿a dónde nos vamos a ir a vivir nosotros? Al río Mapocho, pues no se te vayan a caer los anillos, pues. ¡Ah, llegaste! No, mamá, todavía no llego. Mira, no me falte el respeto, que todavía soy tu madre. No le falté el respeto, ¿oíste? Ya, vengan a comer, que se va a enfriar la comida. ¿Cómo? ¿Y vamos a comer todos juntos? Ay, ¿tú quieres que comamos todos separados? ¿Ah? ¡Somos una familia! ¡Eso! Ah, bueno, resulta que ahora somos una familia. Eso es. Así que, por favor, a comer. ¿Viste? ¡Contento! Comparado, juntos, da lo mismo. Si la cuestión acá, todo sigue siendo igual. ¡Pero felices! ¡Eso no importa! Yo ya no tengo más tiempo para hacer cuestiones. Se acabó. Ay, ya, Clarita. ¿Quién es ahora? Le advierto que el restaurante ya se cerró, ¿ah? Ay, pero dejaron abiertas las jaulas de esas. Oye, qué pesado. Siempre llegando sin avisar. Ay, a ver, Clarita. ¿Qué es lo que pasa? ¿Ah? Qué rico, gorda. Llegaste justo a tiempo para comer con nosotros. Ay, pero sé que no tengo mucha hambre, de todas maneras. Me comería un omelette, sin yema, con una ensaladita. ¡No! Se pasó usted, ¿ah? No, no, no. Lo que hay son hamburguesas. Si le gusta, bueno. Si no, no. A ver, Clarita. Tú sabes perfectamente que yo no como hamburguesas. Así que si viene mi amiga y pide un omelette con ensalada, tú sabes así, si no creo que sea para tanto. Es que, ¿sabes qué, señora? Sí, pues. Siempre tanto. Porque Martincito me pide hamburguesas. Dos palos me pide tallarines con salsa. ¿Y ahora usted qué cosa? ¿Un omelette? No, ¿sabes qué? Si yo tengo que cocinar para cada persona que viene para esta casa, me voy a tener que contratar un asistente. Porque no tengo nada con chafano, ¿sabes qué? A ver, ¿sabes qué? ¿Qué? Vas a ir a la cocina. Y con tus dos lindas manos vas a cocinar una ensalada. Oye, ¿sabes qué? Yo ya no tengo hambre, la verdad. No, tú ahora vayas a comer. Ah, bueno, ya. Cada día más hay un sopo, esta mujer. Pero es que es así, pues. Tú le das libertad y le das la mano y se toman el cojo. Oye, lo hace para puro llamar la atención a esa pinco y el demoniado. Escúchame, escúchame, escúchame antes que baje, Pablo. ¿Qué? Ay, gordita, estoy con la cabeza así, con tanto tema. Pero yo sé que tú con esto me vas a poder ayudar. Ay, ¿con qué? ¿Qué pasó? Por favor, quiero que me cuentes todo de Patricia. Averiguas sobre ella. Ya. Mira, para empezar, la pata es una persona claramente sola, con claros signos de abandono y que a mí ya me da un poco de pena. Ay, gordita, por favor, ¿de qué lado te ponés tú? Siempre al lado del enemigo. ¿Qué clase de amiga, oye? Qué feo lo que dices, ¿ah? Es verdad. Es muy feo. Es súper verdad. De todas maneras, a ti la pata te adora. Ella no adora a nadie, por favor. A nadie. Con suerte le gusta su sombra. Y yo sé que esconde algo, lo sé. Por eso Guillermo hacía tanto atado con el tema. Es verdad. Pero ¿qué va a esconder? Aquí hubo un muerto, un cadáver en el ropero. Ponte tú. Ponte tú. Bueno, niños, ustedes ya están grandes y sabrán afrontar la separación de sus padres sin tener que gastar plata en el psicólogo. Sí, señores. Y ahora tenemos que hablar de lo más importante. ¿De nosotros? No. De la separación de bienes. Desde este momento lo corren mal las tarjetas de crédito. Esas regalías se acabaron. ¿Ah? ¿Ya lo saben? ¿Qué? ¿Qué me quedaría así? ¿Qué? ¿De qué tarjetas de crédito estoy hablando? ¿Cómo? ¿Nunca, nunca, jamás, una de las tarjetas de crédito? ¿No? Yo tampoco. ¿Nunca? Oye, oye, Jesús. Bueno, en tu caso es mejor porque así no se acostumbran a la plata fácil. Ya, ahora yo les tengo que informar que según la ley, yo tengo el 50% de todo. Pucha, ¿crees? O sea, por lavarme un calzoncillo cada dos meses, te va a llevar el 50% inúgico. Pues mira, Mir, primero, eso lo dice el Código Civil. Segundo, yo estoy loca porque te lavo los calzoncillos. Y tercero, porque tú me tienes que dar todo lo que me pertenece. Ya. Está bien. Perfecto. Ya. Perfecto. Lo, 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 lo acepto. Pero me tienes que dar cuenta peso a peso, peso a peso. O sea, que te tengo que dar, qué sé yo, boletas, facturas, todo lo que yo gasto. Sí. No lo digo yo. No, lo dice la ley. ¿Ah, sí? Sí. Pero también están los gastos reservados. Los gastos, los gastos reservados. No me agarreis que se me arruga el cutis. Ríete. Gastos reservados. Ríete, no más, ríete, ríete. Porque yo también tengo mis gastos privados. Ah, gastos privados. Bueno, eso lo tienes que pagar cada uno. En este caso lo tienes que pagar tú. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde voy a sacar la plata? Porque resulta que en este mundo la gente para ganar plata trabaja. ¿Ah, sí? ¿Sí? ¿Se dan cuenta de lo que el papá dice? Ah, que me manda a trabajar. O sea, que todo lo que yo he trabajado estos años en esta casa no vale nada. ¿Y? ¿Y ustedes no dicen nada? ¿Ah? ¿Sabes que de repente llegó la hora de ponerse a trabajar? Ah, perfecto. O sea, están todos contra mí, ¿no es cierto? A ver, Claudita, tú me vas a dar plata, mi hijita. No, ya, ma. Con lo que yo gano, me alcanza apenas para mí. Ah, jajaja. ¿Qué es frío? ¿Estás segura que las descongelaste bien? Claro que las descongelé bien, pues, oiga. ¿Qué pasa? Que su mamá me pide hacer tantas cosas que se enfriaron. Ah, ¿sabes qué, ma? No, Clarita. Déjese y las comemos y no más. No se preocupe, gracias. Ay, sí, ma, tengo que recalentarla, pues estoy creada, oiga. Nada de gracia. ¿Qué pasa? Nada, nada, que todo me sale mal, Martín, eso pasa. ¿Y tú también te salí mal? No, tonta, no lo digo por ti. Lo digo por mi mamá y su atado y que seguro va a querer que me vaya con ella al sur. Y yo no quiero viajar, Martín, no sé qué es. Ya, pero tranquila, tranquila, nadie nos va a separar ya. Ay, ¿y qué vamos a hacer? Si tu mamá y mi mamá ya se pusieron de acuerdo y yo no me puedo seguir quedando en tu casa, ¿qué hago? No sé, no sé, pero yo no voy a aguantar que nos digan qué podemos y qué no podemos hacer. Bueno, pero no hay solución, Fosé, no me puedo quedar acá. Ya sé. ¿Qué? Ya sé. Tal vez unos viejitos nos pueden ayudar. ¿Unos qué? ¿Y esa plata no tiene? Me la da mi tata. Me la paso y en vez de gastarla me la guardo. Alguna ocasión especial y parece que ahora es el momento. ¿Qué estáis pensando? ¿A dónde tenéis ganas de viajar? Ay, Pata, me salvaste. Imagínate que la taza del baño mala en la consulta. Así no tengo condiciones de recibir a ningún paciente, ¿no? No, no olvides que son casi todos, todos, todos celebritos. Sí, ¿sabes qué, Ale? Me quedé pensando y no sé, no creo que sea buen lugar para que tú recibas aquí a tus clientes, a tus pacientes, perdón. Ay, no. No. Pata, no. Este sillón está soñadísimo. Con eso estamos perfectos. Sí, pero no hay té, no hay café, no hay nada aquí. No es un bar, es una consulta. Y vamos solo a conversar con un vaso de agua. Increíble. ¿Sabes qué? Lo otro que no te había dicho es que la vecina es muy ruidosa y estas murallas son delgadas. Escucha todo, o sea, absolutamente, no sé si vas a poder, ¿eh? Ay, Pata. Dios, tu casa es increíble, soñada. Mira, tú haz todo lo que tengas que hacer, ¿ah? Y yo aquí termino pronto y luego me voy. Tú tranquila, va a estar todo en orden, todo perfecto. ¿Vale? ¿Sí? ¿Una pregunta? Sí, la que quieras, dime. ¿Por qué no le pediste la casa a Loli, si ustedes son tan amigas? Eh, no, 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 en esa casa se corta el aire con tijeras, oye, una energía tan, tan densa. No, 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 y Pablo no se quiere ir de la casa. ¿Ah, sí? Sí, lo que pasa es que, bueno, igual lo entiendo, ¿eh? Él ha estado siempre tan, tan enamorado de Loli, la ama profundamente, nunca va, nunca la va a dejar, aunque ella se mande el contorno que se mande, está enamorado de ella, no sé, de primero o medio. Ya, ya, Alejandra, ya. ¿A qué hora me dijiste que llegaban tus pacientes? Eh, es impredecible, porque este tipo, eh, tiene una autoestima muy, muy baja, entonces, nunca se sabe, pero yo, apenas esté lista, me voy. Ok, las llaves me las llevo yo, porque encuentro que es demasiada responsabilidad. Sí, demasiado. ¿Y qué cosa me llama? Sí, tú también. Ah, me llama. Te llamo, gracias, Pata. Eres maravillosa. ¿Dónde empiezo? Dime, ¿qué es lo que tengo que hacer para que a mí me sirvan un desayuno como los invitados? Juego de local y ni siquiera duermo en mi cama. Ay, por favor, Pata, no empieces la mañana con el gato. Esta niñita es importante para tu hijo y no quiero que sienta que la estamos echando. ¡Martín, arriba! No, si a mí me cae bien, pero eres tú la que la está echando. No. Estoy solidarizando con su mamá, que no es lo mismo. Además que tiene que arreglar los problemas de su casa. Ya, don Martín, arriba, vas a llegar tarde. ¡Levántate! A ver, córrate un poquito. ¿Qué? ¿Qué ahora sé? No, no, yo no sé qué suena. No, pero ¿cómo se te ocurre que...? Martín y Sofía acabaron. ¿Pero cómo que se escaparon? ¿Y a dónde? Bueno, qué sé yo, pero claramente no durmieron a capo. No te preocupes, yo lo voy a llamar, yo lo voy a resolver. ¿Esto va a solucionar? Claramente Martín no quiere ayuda. Tú eres la responsable de todo esto. ¿Qué tan mal te cae Sofía? ¿Por qué la tuviste que echar? Es que, de verdad, Pablo, no tengo ánimo de discutir ahora. Quiero usar las dos neuronas que me funcionan en la mañana para encontrar a mi hijo. Mira, no te preocupes, si de esos cabros van a volver apenas se le acabe la plata. ¿Qué pasa? Martín se llevó todo su ahorro. Y con toda la plata que le da a mi papá le va a alcanzar para meses. ¿Dónde vas? Voy a hacer algo para encontrar a mi hijo. No me va a quedar de brazos cruzados. No me va a quedar de brazos cruzados. ¿Y esto? Ok, ya estamos de vuelta, maestro. ¿Cómo estamos? Bien, bien, bien. ¿De qué colegio viene, maestro? ¿De San Víctor? ¿De San Víctor? ¡Efectacular! ¿Se lo habrá contado? ¿Vamos a ganar o no vamos a ganar? ¡Obvio que vamos a ganar! ¡Efectacular! Ahí está toda la banda, está toda la gente. ¡Uy, le grito, valiente! ¡Tuca! 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 ¿Quién quiere ir regir al estudio, maestro? ¡Obvio, obvio que sí! ¡Adiós, espectaculares! Estamos juntos, Alex Tragónez, por la pantalla de televisión. ¿Y qué hace el osito de Lore acá? Hola, buenos días, Ana. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Oye, perdona la pinta, pero... No. Pasa, pasa, pasa. ¿André está? Sí, está, pero está durmiendo. Ah, pero si es algo importante, yo voy y lo despierto. Está en mi cama. ¿En su cama? ¿Por qué? Porque, bueno, Amir y yo nos estamos separando. No lo puedo creer. Sí, créeme. ¿Después de tanto tiempo? Es que después de tanto tiempo yo me di cuenta cuando despertaba que estaba durmiendo al lado de un desconocido. Ah, claro. Oye, ¿y tu papá cómo está? Ah, para que vea cómo son las cosas. Ustedes se están separando y él está pensando en casarse. Sí, sí, algo ahí por allá, sí. ¿Tú le podrías decir que Amir y yo nos estamos separando? ¿Y para qué? No, como copucha nomás. O sea, le puedes decir, oye, ¿supiste que Amir y Ana se están separando? Así, nada más. Eso. Claro. ¿Puedo ir a buscar a... Sí, sí, Ana. Ah, muchas gracias. Ya, pero tú no te preocupes de nada, nada. Si cualquier cosa urgente que pase, yo te aviso. Ajá. Sí. Sí, bueno, Chaito. Mira, a ver, Campanita, ¿hasta cuándo tengo que decirte que los llamados telefónicos los tienes que hacer de un teléfono fijo y solamente por problemas laborales? Ay, Walter, era Patricia, ¿te suena? La futura esposa de Clemente me llamó para decirme que no puede venir. ¿Algún problema? Mira, eso de futura tendríamos que verlo, mijita. ¿Pasa algo, Walter? Entonces, ¿qué quiere que le diga, señor? Sí, pasan muchas cosas, señor. Ay, ya, 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 te fuiste a trabajar. Ay, al fin. Bueno, ¿eh? Por acá, señor. Andrés, despierta, por favor. ¿Qué es eso? Andrés, despiértate, por favor. Mamá, déjame. Eh, no. Soy la Loli. Despiértate, por favor. ¿Qué pasó? Perdón, es que te venga a molestar, pero ¿tú sabes dónde puede estar Martín? ¿Qué? Lo que pasa es que se escapó con la Sofía porque le dije que ya no se podía quedar más en la casa. ¿Tú sabés dónde pueden estar? No, no tengo idea. ¿Por qué tendría que ser yo? No sé, no sé. Pues no te dijeron nada. No, 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 es que, padre, pero Loli, ¿sabés qué? Tú no puedes venir a mi casa acá y es que tengáis un problema con tu hijo. Ay, Andrés, lo que pasa es que ahora puede ser muy grave. Se llevaron el pasaporte, la plata. Yo creo que quieren salir de Chile. ¿Entonces se le gustó más en serio? Sí, he llamado a todo el mundo, no tengo idea, yo no sé qué más hacer. ¿Llevaste al oso? No, al oso no, porque no tengo su número. ¿Tú lo tenías? Ay, bueno. Ay, permiso. Hola. ¿Oso? Ay, perdona, es que no me sé tu nombre. Soy, soy, soy la mamá de Martín. ¿Tú sabes dónde puede estar él? ¿Por qué tanto misterio, Volpe? Necesito hacerle una pregunta muy importante, señor. Mira, si me vas a venir de nuevo con la tontera de que no me puedo casar con Patricia, ahorrate las palabras porque ya estoy hasta la tusa con el temita ese. No, no, no es eso, señor. Ey, ¿de qué se trata? Señor, es que tengo una corazonada y... Y como empleado fiel me veo la obligación de advertirle que usted está a punto de mandarse un tremendo condoro, señor. A ver, mírame vuelta. Mírame bien. ¿Qué ves? Veo un señor muy elegante y sofisticado, señor. Bueno, eso es obvio. Quiero preguntarte si acaso crees que yo nací ayer. ¿Acaso piensas que tu jefe es un mamerto? No, señor, de ninguna manera. Entonces, deja de tratarme como si lo fuera. Toma, siéntate. No, señor. Siéntate. Se supone que los niños iban a estar acá, ¿no? La verdad, Inés, que no sé qué decirte. ¿Pero cómo? Tu mujer me dijo que iban a estar acá, que iban a estar bien, que no me preocupara. Tu hijo también me dio confianza y yo por eso dije que la Sofía se viniera para acá. Bueno, tal vez. Tiene en la casa algún compañero. ¿Y si se arrancaron y no vuelven? No. No, no. ¿Cómo se te ocurre? No tenemos que empezar a especular, a sacar cuentas por adelantado, Inés. Mira, tranquilízate. Si además la Loli lo está buscando en este momento. Pero, ¿dónde? ¿Dónde lo está buscando? Bueno, no sé. Me imagino que en el colegio o en la casa de algún amigo. Oye, mira, te propongo algo. ¿Por qué no nos tomamos algo, nos ponemos cómodos y nos relajamos? ¿Te parece? Tú tienes auto. Lógico. Entonces vamos, tú. ¿Pero a dónde? A buscarlo, vamos. Ya. La que sale perdiendo en este negocio es ella. ¿Cómo así, señor? ¿Tú has visto lo que es Patricia? Bueno, yo sé que también yo estoy muy bien, muy bien plantado, tengo mis atributos, pero ella, uf, ella es una mujer fenomenal. Es un tremendo camión con un acoplado que me tiene agarrado de la... No, señor, por favor, no es necesario que sea tan explícito, ¿no? Entonces, mira, el problema aquí no es que a ti no te guste Patricia. Lo grave del asunto acá es que a mi hija no le gusta Patricia. Entonces yo me pregunto, ¿qué hago para evitar que mi hija siga hostilizando a Patricia? ¿Qué hago, Walter? Dime, ¿qué hago? ¿Me está preguntando a mí, señor? ¿Y a quién más si no? A ti, pues, hombre. ¿Y qué saco con preguntarte a ti si siempre estás como un poste ahí sin decir nada? Flor de consejero que tengo. ¿Sabes qué? Sí. ¿Traen un té? Será mejor. ¿Un té? Sí, un té, ya. ¿Qué? Para mis invitados de honor, un juguito de fruta natural que se dan bien para el cuerpo. Ay, no, cachosa. Ahí está. Qué gracia, te vas a tener un máster. Gracias, Fendi. O sea, lo sé. ¿Y mi lady cómo la están tratando aquí en Tucalantias? De lujo. Te pasaste en verdad, te juro que no quiero volver al colegio. ¿Qué hago? Oye, hablando de eso, ¿cuál es el plan? Ah, el plan. Quedarnos aquí hasta, no sé, mañana o pasado. Y después nos tomamos un avión y nos vamos para el Cusco. ¿A Cusco? ¿Sí? ¿A Cusco? ¡Oh, qué buena! O sea, van a morir, van a morir, van a ir a Machu Picchu, en Camino del Inca, a Aguascaliente. ¡Oh, qué gane con usted! Pero, no, que a mí el físico ya no me da mucho. Oye, tú, Cusco, ¿sí tenés que prometerme que no se lo voy a decir a nadie, ni siquiera al André? Mira, compadre, yo cuando te ofrecí mi casa como refugio, el paquete venía e incluyó mi silencio, ¿ok? O sea, ¿soy tu tío o no soy tu tío de regalón? Ah, ya, pues, ustedes no me tienen que dar ninguna explicación, chiquillo, nada. Lo único, lo único es así, se tienen que cuidar, ¿ok? Sí, sí, te lo prometo que voy a decir. Ya, pues, perfecto, nos habla más del tema. ¿Olimpia de Play? ¿Escuché Olimpia de Play? ¿Escuché Olimpia de Play? ¿Qué onda? Nada, estoy un poco cansada, en verdad. Y aparte, no sé, Martín, me da como un poco de susto. Todavía no cumplo a los 18, no tengo ni el permiso, ese permiso que me hizo mi mamá para irme a vacaciones, no sé si sirve. Ya, pero, Sofía, oye, escúchame, todo va a estar bien, de verdad. Fíjame, ¿ya? Aló, Vero, habla Andrés. ¿Qué onda? ¿Estáis madrugando? No, Vero, si es que hay un tema serio, si es que Martín se escapó de su casa. Ay, qué bueno, ya era hora, cabro, ¿cómo no se escapó antes, po? No, Vero, si es que se escapó con la Sofía, con la apéndex que le gusta, y se puede meter en un atado más o menos serio, ¿caste ahí? Bueno, ¿y qué tengo que ver ya en todo esto? Es que, Negrita, quería ver si es que podía mandarte un mensaje por la radio, tratando de ubicar al Martín, diciendo que la Loli lo está buscando. Ya, oye, esta es una radio de servicio a la comunidad, por si acaso, no de caridad. Oye, además, déjalo tranquilo, el cabro debe estar pasando los chanchos con esa mina. Negra, manda un mensaje, me da lo mismo, mándalo en clave, lo importante es que él lo entienda, ¿ya? Tú caché que es algo serio, estamos hablando del Martín. No sé, exagerado, espero un par de horas, a ver cuándo se escapó. Anoche. ¿Sabés qué? Viste que te he exagerado igual que tu mamá, igual que tu mamá. Oye, el cabro va a aparecer, déjalo tranquilo un rato, querí. ¿Vaya a mandar el mensaje sí o no? A ver, sí, a ver, ¿te parece este? Se busca con suma urgencia al joven Martín Flores Falsetti, que lo debe estar pasando chancho, chancho con su polola. ¿Te tinca? Sí, dale, negra, manda ese, manda ese, pero, pero, mándalo, apúrate, porfa, y si sabía alguna cuestión no llamáis de vuelta, ¿vale? Chao. Ya, va, 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 vamos a tener que esperar. Ay, André, yo tenía la esperanza que tú supieras ya algo. Loli, me encantaría conocerlo más y saber cómo está pensando para ponerme en su lugar, pero no, no. Ese es exactamente el problema. Yo hace mucho tiempo que no me voy a poner en su lugar, me equivoco, lo hago todo mal. No, no, María Laura, no. No, 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 no te eches la culpa a ti, no te eches la culpa a ti, si ellas son grandes y saben lo que hacen. Bueno, hay que reconocer que tampoco estuviste muy bien echando a la Sofía de tu casa. Ah, bueno, pero si es ella la que le está metiendo todas estas tonteras en la cabeza. No, 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 aquí no, al Martín no le va a meter nadie nada en la cabeza, el Martín está loquito con esta alineja. Eso se sabe y a todos nos ha pasado. Yo en el colegio también andaba loco. ¡Permiso! A ver, a ver, a ver, a ver. Aquí le traigo el desayuno a mi príncipe. Toma mi ají, a comer, a comer, a comer, a comer. Eso. Bueno, si molesto, ustedes me dicen, ¿ah? Porque yo soy una mujer moderna, ¿ah? Y puedo hacerme la loca. No podía faltarnos la luna. Y hablábamos de todo el mundo. Sofía, Sofía, ven, cacha, mira. Ven, pues, mira, mira, mira este lugar. ¿Tenica? ¿Para quedarnos ahí? Mira, qué lindo. Martín, no sé si está bien que nos vayamos. ¿Cómo? ¿Preferirte al sur con tu mamá? No, obvio que no. Pero... ¿Te parece escaparse así, como sin avisarla a nadie? Yo creo que está mal. Pero, Sofía, si va a estar todo bien. Aparte, tenemos plata suficiente para quedarnos el tiempo que queramos allá. ¿Y cuánto tiempo te queréis quedar a ver? Bueno, no sé. No sé, hasta que pasen los atados acá. Los atados con tu vieja, los atados en mi casa. Mira, lo importante es que... que vamos a estar juntos. ¿Tú en verdad pensás que estando juntos se va a solucionar todo el problema que tengamos? ¿Sí? ¿Tú no hagas? A ver, escuche mal o están... o están arrugando. A ver, cabrón, miren. Yo no soy nadie para... para estar dando discurso y esas cosas, ya. Pero... pero la vida es como... como un tobogán, ¿cachai? Que hay que tirar esas hijas de una, sin pensar, sin pensar. Si ustedes no hacen este... este viaje, se van a... se van a arrepentir, ¿cachai? Tienen que vivir la vida, no sé, en... en presente, ¿ah? Como si hoy fuera el último día de su vida. Siempre hay pa, 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 pa. Yo creo que no vamos a sacar nada. ¿Sabes por qué? La primera vez que se escapó la Sofía yo vine a hablar acá. Y los niños no me dijeron nada. ¿Y si hablamos con la directora? La verdad, yo preferiría que fueras solo. ¿Y por qué? Porque todavía no pago la matrícula. Ah. Bueno, entonces voy solo. Espérame aquí, vuelvo enseguida. A lo mejor lo encontraron. ¿Aló? ¿Hola? ¿Estoy llamando a Pablo? Eh... sí, pero... eh... eh... vuelve al tiro. Perdón, ¿y tú quién eres? Inés, ¿y tú quién eres? ¿Y a ti qué te importa? ¿Qué? ¿Eh? ¡Bésil! Este idiota tiene otra. ¡SALBETA! 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 ¡Gracias!